Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera felicitar a la congresista Pablo por esta iniciativa. Creo que en el Congreso de la República no hay una congresista con mayor sensibilidad en el tema educativo. Por tanto, este proyecto de ley está en las mejores manos con la congresista Pablo. Ella tiene mucha experiencia en educación y esa sensibilidad creo que va a hacer que esta iniciativa que saludamos pueda prosperar. Hay momentos para agradecer. Este es un momento para agradecer a DBE Internacional. Hoy día DBE Internacional no se está presentando recién en el Perú. DBE Internacional tiene ya una presencia antigua en el país que nosotros saludamos. Una presencia, además, de mucha colaboración. Así que es importante empezar un agradecimiento a la cooperación alemana, especialmente a DBE Internacional, por esta iniciativa. Además, cae en un espacio del sistema educativo del Perú y no está en el sistema educativo. Nosotros tenemos en el Perú, hablando de la educación superior, la congresista ya habló de los ocho millones que están en la educación básica. Nosotros tenemos más de cuatro millones de jóvenes en edad de estudiar en la educación superior. Más de cuatro millones. Y apenas el 34 o 35% está en el sistema educativo. Las preocupaciones estatales, las preocupaciones de las instituciones educativas, las preocupaciones de los principales actores están en los que se encuentran en el sistema. Muy poco se habla de aquellos que no están en el sistema. Ya para mí, en lo personal, ya esa preocupación que se refleja en DBE Internacional, ocupándose de los que no están en el sistema, ya me parece un suficiente motivo para poder apoyar este proyecto de ley, alimentándolo además, por supuesto. Perfecto. Respectando los diez minutos, quisiera que por favor se sepa que el Consejo Nacional de Educación es una entidad adscrita al Ministerio de Educación, pero tiene un par de características especiales. Es especializada y es autónoma. Las opiniones que emite el Consejo Nacional de Educación o las propuestas de iniciativa que apoya, son propuestas que hacemos porque queremos en la propuesta, al margen de la autoridad que puede estar dirigiendo el Ministerio de Educación. Por eso es importante recalcarlo. Siguiente lámina, te ruego, por favor. El Proyecto Educativo Nacional, sí, por favor, seguimos. Esto lo he dicho en varios espacios. No es un proyecto entendido como un borrador. El Proyecto Educativo Nacional es una política de políticas educativas que sirve para que se aterricen las políticas regionales. En Madre de Dios, por ejemplo, hemos ido a visitar para que se aterricen con los lineamientos de la nacional, pero considerando los entornos y las preocupaciones de cada una de las regiones. Madre de Dios tiene sus propias preocupaciones y, por tanto, nos interesa de que se sepa de que este instrumento es mandatorio y es de dimensión nacional y, además, es un instrumento que calza perfectamente con las preocupaciones que ustedes, como DBB, están impulsando respecto de los jóvenes y de los adultos. Eso me parece importante que se tenga muy claro. Siguiente lámina, Juanita, por favor. El Proyecto Educativo Nacional sobre la columna izquierda, van a ver que tiene visión, tiene propósitos, orientaciones estratégicas y tiene impulsores. Esto está diseñado y, efectivamente, está igualmente coincidiendo con la preocupación de los jóvenes y adultos. Yo me quedo con la visión para que se sepa, en principio, de que nosotros esperamos que en el año 2036 se piense en un ciudadano peruano que ejerza su libertad con responsabilidad. Se entienda que para reclamar derechos antes hay que cumplir deberes. Se entienda eso y que eso se realiza en un entorno social, respetando la colectividad y entendiendo que en Perú, un país tan diverso, hay que mirar la equidad, hay que mirar la inclusión, hay que mirar la diversidad que tanto caracteriza al peruano. No solamente geográficamente, étnicamente e ideológicamente. Así que eso lo dejo allí para seguir con la siguiente lámina, Juanita, por favor. Estas son ideas centrales del PEN que además aterrizan con el proyecto de ley que se está construyendo. Efectivamente, creemos en un derecho humano, la educación como un derecho humano y en donde se aprende a lo largo de la vida. El sistema educativo comienza en un momento, pero los aprendizajes comienzan antes y no terminan con los posgrados ni con los doctorados, terminan después. Es un aprendizaje a lo largo de la vida y allí también coincidimos con esta manera de proponer que tiene DBB internacional, inclusión, desarrollo integral. Y por supuesto, esto requiere cambio en las personas y en el sistema educativo. Mike Waller señaló hace un momento de la necesidad que hay por ver el cambio climático. Uno de los aspectos que estamos actualizando en el proyecto educativo nacional es incorporar la sostenibilidad ambiental. Creemos que la educación en el Perú y en Latinoamérica en general ha estado muy distanciada del problema de sostenibilidad ambiental. Estamos incorporándolo en estos últimos 12 meses. Hemos visitado todas las regiones. Hemos tenido 29 diálogos, 4 en Lima y 25 en cada una de las regiones del país. Y hemos recogido los aportes para identificar cuáles son esos problemas específicos en cada región sobre el cambio climático. Así que eso se los adelanto porque también en el desarrollo de nuestras actividades tenemos que mirar, actualizar los instrumentos y siempre son perfectibles. Siguiente imagen. Sí, la siguiente, por favor. Es un tema económico que tiene que ver ya con, digamos, quisiera pasarlo por alto. Hay que fortalecer la educación estatal. Creemos que Perú tiene, el Estado tiene que tener una mirada particular en la educación pública. No solamente educación básica, sino la tecnológica y la educación superior. Hoy, además, les quiero expresar que la educación superior tecnológica está siendo mirada con un foco especial. Y, además, mirando la experiencia dual de Alemania, que tiene sus propias maneras, pero una, digamos, una experiencia en el Perú porque el sector productivo requiere mucho más jóvenes técnicos altamente especializados que gerentes universitarios. Perú necesita eso y la formación está en sentido contrario. Así que ese es un tema que también estamos abordando y que se los comparto. Siguiente imagen, por favor, Juanita. Adelante. La siguiente, la siguiente, por favor. Estas son unas características generales que nosotros vemos desde el proyecto educativo como aprendizaje de los adultos y que se estructura en base a significados, valores. El tema de la ética nos parece sumamente importante hoy en día. Habilidades, estrategias adquiridas anteriormente, presiones con relación a los roles sociales y laborales y necesidades personales relacionadas con la producción y con la autodefinición. Siguiente, Juanita. Vemos que el nivel educativo de las personas adultas pareciera tener un rol decisivo tanto en el acceso como empleo de calidad. Una educación superior más una población económicamente ocupada en trabajos formales. No solamente concentrándonos en una idea de formar para el trabajo, que es importante. Formar también para apoyar y asumir roles dentro de la sociedad, como corresponde, y para que estén preparados para eso. Ese dato de INEI del año 2017 nos muestra que casi el 50% de adultos con educación superior ocupa empleos formales, casi el 50%. Sin embargo, las personas que no han concluido la educación básica no llegan ni siquiera al 11%. Eso nos da una idea de en qué espacio debemos trabajar. Siguiente imagen, Juanita. Esta imagen refleja ya el trabajo que ustedes han venido haciendo y por el cual expreso nuevamente el agradecimiento de parte del Estado peruano. Ustedes con nosotros hemos estado en siete regiones ya con las que ustedes trabajan y en esas regiones que no son recientes, son desde el año 19 que se viene trabajando, se han hecho una serie de participaciones y se han elaborado diálogos específicamente sobre este tema que nos ocupa ahora, personas mayores de 18 años. De manera que esto, lo que estamos comentando ahora, es un proyecto de ley que corone y que dé un marco regulatorio a esta iniciativa. De hecho, congresista Flor Pablo, yo tengo también el honor de dirigir el Instituto Peruano de Derecho Educativo que pongo a disposición para generar la estructura legal para este proyecto de ley que está ahora y esperamos que nazca pronto. Siguiente imagen, Juanita. Hay algunas recomendaciones que desde el Proyecto Educativo Nacional tenemos. Diseñar e implementar políticas, estrategias para fortalecer el papel de la educación. Procurar la articulación entre los ministerios del trabajo y promoción del empleo. La articulación es una característica natural del Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación es una entidad estatal de las pocas, diría yo, que tiene mucha empatía con el resto de la sociedad. Es un consejo que no regula, que no sanciona, es un consejo que establece políticas y que articula mucho con las regiones. Se acerca a las regiones. Entonces, es un valor importante que se pueda aprovechar en este camino. Por tanto, hay que articular con Estado, la empresa privada, los trabajadores. Es un tema multi, plural y multidisciplinario el que se tiene que abordar para ofrecer distintas modalidades formativas. La modalidad tradicional es una de ellas. Y además está cambiando esta modalidad tradicional con la inteligencia artificial y con las nuevas tecnologías a distancia. Pero hay otras modalidades que van y se enfocan en aquellos que no están en el sistema recibiendo formación oficial. Siguiente imagen, Juanita. Hay que continuar con la alfabetización rural, especialmente de la mujer que está en condición de desventaja. Sustentar la oferta educativa basada en evidencias, incrementar las ofertas semipresenciales, virtuales y los estudios independientes, en especial aprovechando de los recursos y las tecnologías de las plataformas digitales, en fin, que puedan facilitar el acceso con calidad. Siguiente imagen. Esto requiere efectivamente de voluntad política. Hay que generar la voluntad política para que se tomen las decisiones. Hay necesidad de un financiamiento sostenible. Nadie duda que los presupuestos estatales deben de priorizarse en la educación. Yo, inclusive, sostengo que, inclusive, por encima de la salud, desde mi punto de vista, la educación tiene que ser prioritaria. Y, por tanto, los recursos del Estado tienen que priorizarse en la salud en todo momento. Con una formación inicial y continua del personal en los distintos niveles y campos. Una normatividad moderna, flexible, incentivadora, que acompañe, que articule a todos los actores. Y también creemos que ya es necesario contar con un observatorio, una plataforma de la educación de personas mayores de 18 años, que nos permita tener data y, sobre esa data, tomar decisiones importantes. Hay un cuadro de experiencia educativa. Esto ya no lo vamos a tocar para no cansarlos. Si quieren, se los podemos mostrar. Pero con esa presentación agradezco muchísimo y, nuevamente, reitero la iniciativa y la presencia de la congresista Flor Pablo en este evento. Muchísimas gracias. Bicentenario del Perú 2024 Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!